Bueno jóvenes, vamos a sacar los libros, empezar la clase. Más un favor, detrás de sus papás. Hablar con ellos, también serán satánicos. Más un favor, detrás de sus papás. 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 Buenas tardes, ¿me reganas un Bom Bom Bom? Sí, la vamos a ver. Marí, ¿crees que yo? ¿Verdad? ¿Me manda la pucha? No, 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 no. No, 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 no. Tres, sí, 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 sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues que todos dicen que yo soy una satánica. ¿Por qué dicen eso? Porque me he visto de negro. Mentira, si quieres te invitamos a Ander a la hechicera. No, gracias. ¿Por qué no vamos? Vamos. En tu caminar puedo ver que te juzgan sin saber. Te estaba esperando poder retirarse. Gracias. Sí, me estabas esperando. Sí, te estaba esperando. Móstrame tu mano. Se han comunicado, tenemos un mensaje. Espíritus defensores de derechos, díganos a qué tenemos que ponerle el pecho. Cuéntame, ¿tú qué sabes del libre desarrollo de la personalidad? Bueno, pues es un derecho que es inherente a todas las personas, que está basado en la capacidad, en la autonomía de la persona, de tomar decisiones frente a su apariencia física y frente a su proyecto de vida. El libre desarrollo de la personalidad es autodeterminarnos sobre unos parámetros de comportamiento que no necesariamente tienen que estar positivados o fijos en un manual o en una convivencia, sino que nos hacen ser seres sociales para convivir con nosotros, con el entorno. Y pues de eso se trata, el libre desarrollo de la personalidad. Lo que es el libre desarrollo de la personalidad, tiene que ver con la libre expresión de lo que sentimos y pensamos cada uno como jóvenes, como seres humanos. Creo que el desconocimiento del derecho es lo que hace que nosotros no fijemos unos parámetros para decir existe o no existe el libre desarrollo de la personalidad. Nos podías demostrar un poco, o cantas y haces... Lo que estás hablando es de nosotros. Sí, me podías mostrar un poco, no sé, así improvisando. Por eso les canto, para que me escuchen lo que yo quiero, que piensen ahora, analicen y no que sufren. Los que sufren en este estado, somos del sur, somos los parados y representamos, estamos repletos de tantas ideas de este gueto. Desde Colombia, Soacha, represento, esto es la gloria. Muchas gracias. Gracias. Los espíritus dicen, si no te haces escuchar, vea un futuro donde todos los jóvenes van a ver las cosas desde un solo punto de vista igual. ¿Cuándo entenderán que la diversidad enriquece nuestra sociedad? ¡Suscríbete al canal!